Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo Pastor y hoy os voy a ayudar a corregir algunos de los errores que yo veo más a menudo en Amateurs cuando juego con ellos en ProAm. Voy a intentar que os quitéis ese problema del slice, así que os voy a dar una serie de pistas para ayudaros a corregir este error que es súper común. Lo primero de todo es que la cara del palo es la que determina la línea salida de la bola. Como queremos hacer un efecto de derecha e izquierda, queremos que la bola salga por la derecha. Así que lo primero que tenemos que hacer es que la cara del palo esté abierta con respecto al objetivo. No tengáis miedo, simplemente abrir la cara y lo siguiente es mover el camino del palo muy hacia la derecha para producir ese efecto que queremos hacia la izquierda. Entonces lo único es abrir la cara y ahora el palo se tiene que mover más a la derecha que donde apunta la cara.